Pegasus usaba el tema de los cartoons, el mundo animado que usaba con los mismos monstruos que podemos usar, pero en plan cartoon. Estaban graciosos en la serie, la verdad, eran muy monos. Es que es una serie que siempre me ha gustado mucho, Yu-Gi-Oh!, la verdad, la original sobre todo. Luego ya, bueno, GX me gustó, no estaba mal, la verdad que no estaba mal, la verdad, muy el estilo de la original. Y luego ya, pues bueno, vino, si no recuerdo más, 5DS, que esa no la vi para nada, porque el tema de las sincronías, si no recuerdo mal ya, que iban encima de una moto y todo eso, y bueno, no me molaba la esencia de esa serie, sinceramente, de esa temporada, que no. Yo no recuerdo qué más series sacaron de Yu-Gi-Oh!, sé que sacaron varias más, pero no me han llamado más esas series. He visto las películas que sí que me han gustado, de todas las de Yu-Gi-Oh!, que han sacado. Y luego ya, pues bueno, me he puesto a ver la nueva, que es la que están usando la nueva mecánica, que por el momento me está gustando, pero no me acuerdo ahora mismo cómo se llamaba la nueva mecánica que han puesto, tío. Pero bueno, es que ahora estoy viendo dragon ball heroes. Que no está mal he de decir. Pero bueno. es verdad que destruye las cartas de sodio el bicho este vale no sé si queréis que vaya dejando la historia para leerla sinceramente si no yo la paso directamente y ya está a mi me resultaría más rápido para ir jugando fuera histórico voy a probar una más con histórico y si veo que no puedo con él intentaré hacerme una baraja a ver si consigo hacer algo ahora más mierda tendría que haber puesto la fuerza del espejo mierda lo tenía ya espérate ¿puedo ya? si tengo ya la tienda de cartas pero tampoco puedo hacer mucho claro está soy rico soy rico alguna buena alguna buena no te digo yo que no vamos a intentarlo con nuestra deck vamos a intentarlo con nuestra deck let's go yo creo que con nuestra deck vamos bien que asco de suerte bueno con mi deck yo creo que tendremos una oportunidad porque con la de historia a veces es un poco más complejo aunque sí que es verdad que en el de historia tiene algunas cartas que yo no tengo pero no pasa nada a ver por el momento no podemos invocar nada ¿no? no tenemos cantantes o sí no tenemos cantantes todavía bueno no pasa nada vamos a dejar esto aquí por el momento colocadito por si acaso no la quiere jugar una vez que oportuno puedes hacer esta carta vale perfecto invocamos y activamos efecto eso es lo primero más invocado vamos a activar el efecto bueno antes de activarlo vamos a activar esto primero uuuh merda me he dejado llevar me he dejado llevar tío me he dejado llevar ahí como un toco tío ¿por qué no invocas en ataque? ah vale ya sé ¿por qué no invocas en ataque? cabrón porque vas a invocar ya la polilla de primeras ah no sí mierda no sé cómo he estado chicos de mal pero vamos tío de verdad bueno a ver si esto lo uso bien porque macho yo no sé qué o es que estoy cansado ya o pero vamos es que podría haberme cargado la carta tío y no hubiera invocado la polilla yo también soy listo vale vale en principio a ver vamos a activar el efecto de cilindro para que se lo coma vale perfecto vale y ahora vamos a hacer que esto se vaya sumado vale para que vuelva a invocar a la polilla vamos tiene que pasar un ratito así que por el momento estamos un poco mejor esta es una 1850 nos va bien muy bien va sería una 2000 no me la jugaría mucho a no ser que no tenga nada en el campo si no tiene nada en el campo voy a por ello vamos a ir a por ello chicos vale ha vuelto a invocar la polilla vale porque quiere invocarla de forma normal pero no la vamos a dejar o al menos vamos a intentarlo vamos a abrir necesito que me toque algo bueno porque si no va a estar un poco jodido que es esto no 2300 perfecto a tocar vale tu ya es tiene otro momento así que vamos a dejar paso a nuestro guerrero vale vamos a cargar la polilla vamos a evitar unas historias por lo menos por el momento vale ahí tiene otra vez la polilla aunque no la puede invocar en principio si no tiene las cartas necesarias para hacerlo vale por el momento si va si lo tengo vale tenemos una boca abajo en defensa si hace falta vale creo que si ahora mismo yo invoco esto si he entendido bien el tema de los cantantes vale perfecto vamos a hacer esta y no eso no puedo vale da igual no es mi movida vale perfecto vamos a 2700 un poquito más fuerte por lo menos no esperate bueno si por si acaso es algo más de 2000 vale me la he jugado pero tenía que hacerlo vale en teoría en el siguiente turno deberíamos poder acabar ya el duelo vale si esto este este ya es nuestro esto ya es nuestro el monstruo equipado van a 500 de ataque tampoco haría falta sinceramente activar pero por si acaso fuera algo de defensa muy alta voy a dejar que el otro ya está vale así cuanto más le quitemos en el último mejor porque así más puntos nos da en teoría vale yo por el momento voy dejando esto pues si queréis leerlo y si no pues yo ya os digo que paso directamente porque yo ya me la sé la historia espero que os esté gustando el directo y bueno ya sabéis que si queréis apoyarlo pues ya sabéis que podéis comentar y también pues bueno darle al corazoncito para seguirme si os está gustando vale la dama arrepiada por el momento creo que voy a usar la baraja que tengo ahora mismo vale vuelvo a recordar un poco el calendario de directos que vamos a tener estos próximos días mañana seguramente tendremos GTA Online por la tarde a partir de las 6 6 y media aún no lo tengo claro también depende de la hora que acaba de trabajar como vaya todo el domingo tendremos directo por la noche con mi amigo Sarithor con Remnant para jugar a Remnant y a ver si podemos avanzar un poco en la trama matar el boss que se nos quedó un poco atascado ayer el lunes tendremos varios directos seguramente dos directos como mínimo puede que tres si la cosa va bien por el momento por la mañana el lunes tendremos directo seguramente 3-4 horas lo que nos dure el juego de Tarzan el juego clásico de Playstation que lo jugaré con emulador para hacer una speedrun a ver cuánto tiempo tarda en pasármelo y también para daros a conocer un poco un sorteo que voy a hacer no lo voy a hacer enseguida el sorteo primero quiero que se cumplan ciertos objetivos que se puedan cumplir y así pues bueno si se cumplen pues os diría las bases del sorteo como como participar como sabéis es un juego eso yo os digo que es un juego es un juego que es una edición muy chula y yo creo que que os gustará pero bueno el lunes sabréis más detalles del sorteo vale ha invocado algo boca abajo vale yo también tengo arpía tengo fisura tengo cilindro vale 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 vamos a ir a lo fácil por el momento y vamos a tantear un poco el terreno lo que tiene aquí vamos a atacar vale perfecto no lo hemos jugado y ha salido bien vale no pasa espero que se esté viendo todo perfectamente en el directo que se está haciendo un poco de noche estaba jugando antes con la luz del sol pero ahora ya mismo ya se ha hecho de noche madre mía vale ha invocado otra cosa boca abajo vale vale se me ve se me ve vale solo quería verlo vale 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 1300 vamos a invocarlo en principio si no pasa nada creo que debería subirme el ataque vale perfecto me sube gracias a esto también más la habilidad suya así que perfecto vale perfecto y atacamos con la herpía y ya está vale por lo tanto vamos bien vale la baraja que hemos construido está muy bien está curiosa y por lo menos estamos consiguiendo avanzar un poco vale tiene 1900 de ataque vale cuidado cuidado no pasa nada porque ahora activamos esto en la fisura y dejamos el campo vacío del contrincante y creo que podremos hacer algo interesante vale básicamente reventarle en fase 2 un momentito voy a colocar el cilindro por si acaso se le ocurriera atacarme con algo tener algo con lo que defenderme por si me atacara con algo muy fuerte no creo que llegue el caso de pero como ha sido caso de para tu casa por poquito no te vas a tu casa pero te has quedado las puertas vale este es en 1800 oh amigo mio como te voy a joder ahora mismo vale listo vale pues has podido perder que será para hacer vale yo lo voy dejando chicos cada vez que te vas pasando un personaje pues te van dando cartas también vas desbloqueando los personajes ahora mismo si nos fuéramos a a la tienda de cartas pues ahora tendríamos a May y bueno a medida que vayamos avanzando se van desbloqueando más que ahora mismo tampoco es que me haga falta comprarme más cartas la verdad por el momento vamos bien yo creo que durante todo el Yu-Gi-Oh vamos a ir bastante bien bueno pues ahí os dejo un poco para que leáis chicos y así yo mientras tanto voy a ir revisando voy a ir revisando voy a ir revisando voy a ir revisando lo que tienes voy a ir revisando voy a ir revisando voy a ir revisando por ejemplo la verdad es que leyendo un poquito está bastante mejor traducido que el anterior juego, ya os lo he dicho antes pero lo vuelvo a recalcar la verdad vale chicos armeo yo vamos a poner el siguiente duelo nos quedará poco ya de directo chicos, estaremos ya en la recta final seguramente haga este duelo y posiblemente uno más y creo que ya por hoy estará bien vale, a ver, tenemos este de 1000 tenemos este de 1400 1850 vale, vamos a buscar por lo menos lo más fuerte posible ahora mismo vamos a activar la carta lo bueno es que si me fueran a destruir este monstruo primero destruirían la carta mágica y no me destruirían el monstruo por lo tanto tenía la oportunidad de si me toca algo de sacrificio tenerlo en el campo si lo entendí bien así que me parece perfecto pero te voy a comer los 500 ah, mierda empezamos bien estamos sabrosón eh, amigo vale, venga vamos, vamos vamos, vamos vamos vale vamos a hacer un poco el kamikaze vamos a dejar que no la destruya por el momento no me ha atacado o sea, cobarde ok, comor no hay ningún efecto ah, vale que tiene la misma defensa estoy al helado ahí me quiere decir por qué no está atacando nos está esperando algo en concreto vale vamos a activarlo para que tenga 1900 perfecto y vamos quitándole poquito a poquito a ver si vamos consiguiendo avanzar vale, una boca abajo vale, esto por el momento todo lo voy a activar 1400 vale vamos a atacar con la más fuerte ahora mismo por si acaso me hubiera salido bien atacar con la flojita pero bueno no me la quiero jugar nunca con las más fuertes por lo que pueda tener muchas veces vale, otra más boca abajo vale tenemos esto que ganan 200 de ataque en nuestra fase de batalla perfecto vale, vale, vale buena atacamos vale uff, que justo es que he visto ah, vale porque se lo ha subido con la... ah, que toco donde hay que te den tío vale para la próxima lo puedo hacer ahora mismo no no me sirve de nada vale fisura no sé por qué lo has hecho con la más ah, la más baja vale sí ataque más bajo un 700 a ver seleccionamos esto que arriba con todo el otro el cambio de posición vale vamos a activar perfecto elección o no vamos a cambiar la posición no vamos a dejar en ataque perfecto por el momento vamos bien o sea nos está haciendo un poco más larga de la cuenta pero no pasa nada vale ya está es nuestra se ha quedado sin ideas perfecto pues vale listo y que lo digas bueno ha sido fácil pero ha sido larga perfecto perfecto Gracias.